Tres pibes de Aliquito, de 19, 20 y 21 años, cargaron sobre sus espaldas la mochila siniestra de la guerra. Es una mochila que con sus perfechos de penurias, temores, flagelación y también solidaridad, fortalezas y otros tantos valores que afloran en situaciones de vida extrema. Rubén y Juan Carlos cumplían con el servicio militar. Esto iniciaba su carrera en el arma naval. Tenían por delante una enormidad de tiempo para ir aprendiendo las experiencias de la vida, pero de pronto por esos avatares se vieron en medio de un campo de batalla. Seguramente unos meses atrás en la escuela habían oído de guerras y de próceres, y así las cosas, de un día para el otro, ellos fueron protagonistas de uno de estos acontecimientos que cobran vigor con el paso del tiempo. Tuvieron el valor de afrontar esa realidad y sobrellevaron sus obligaciones con fortaleza. No importa ahora qué intereses políticos, personales o económicos había detrás de cualquiera de los dos bandos que participaron en Malvinas. Tampoco importa si valió o no valió la pena una acción bélica, porque en verdad toda guerra es negativa por donde quiera que se la mire. Lo que importa hoy es que ellos regresaron sanos y salvos. Tuvieron descendencia y la oportunidad de protagonizar sus ciclos de vida. Convivieron con la muerte, pero quiso Dios que sigan a nuestro lado. Ellos saben el valor de la vida y por eso ellos son hombres de honor. También sus familiares, sus padres, esposas y hermanos, nos enseñan el ejemplo de la esperanza, de la templeza y del amor sobre todas las cosas. Ellos sufrieron a la par de las trincheras, oyeron cada estruendo y seguramente hubieran querido cambiar los roles con sus hijos. Por estas cosas, ellos también son hombres y mujeres de honor. Entonces, en un día como hoy, valgan estas tres historias para contarles a las generaciones por venir que existió una guerra que no debe repetirse y que hay cuestiones de honor que si prevalecen, nos transformarán en una mejor sociedad. Muchas gracias.